Al jardín vayamos, vas a encontrar algo ¿Qué? No gracias ¿Dónde lo dejaste? Pero al revés ¿Qué dejé? Y cuando lo encuentres, ya descolorido ¿Pero qué perdí? ¿Cómo que descolorido? De abajo es más claro, al voltearlo verás ¿De qué diablos hablas? Todo se queda, ¿dónde lo dejaste? Todo está ahí ¿Dónde es ahí? Aunque cambiando No pues sí, ¿verdad? Siempre muy lento, cada momento Tiene sentido De sutiles maneras, todo se queda ¿Qué se queda? WTF ¿Qué carajo dices? No tiene sentido Al jardín vayamos, vas a encontrar algo ¿Cuál jardín? ¿Qué voy a encontrar? ¿Dónde lo dejaste? Pero al revés Y cuando lo encuentres, ya descolorido Sí, ajá, ¿pero qué es o qué? De abajo es más claro, al voltearlo verás Sí, ajá, claro Voltearlo ¿Y veré? Todo se queda ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Todo está ahí No, no hay nada Aunque cambiando Siempre muy lento Cada momento CTM ¿Es una broma, verdad? Hijo de... De sutiles maneras Todo se queda A bueno, máster Oye, es una broma A bueno, máster